En sus cinco décadas de carrera cinematográfica, Wes Craven popularizó el cine de terror. Tenía un talento único para espantar, sobre todo a las audiencias jóvenes. En los 80, la saga de Pesadilla en la calle del infierno le trajo el éxito. Lo que sale en una película de terror es horrible en la vida real. Pero en un filme, estas atrocidades nos confieren una sensación distinta, porque lo vivimos en un entorno completamente seguro. En los 90, Craven logró un taquillazo tras otro con la saga Scream, pero el éxito financiero nunca le hizo perder de vista lo que fascina a su público. Es mi trabajo averiguar lo que piensa el espectador, conocer sus miedos. Y para hacer eso hay que, de alguna manera, formar parte de la audiencia. Más recientemente, Wes Craven producía remakes de sus grandes éxitos y descubrió su lado más serio. Pero siempre lo recordaremos, por ser el hombre que devolvió el terror a la gran pantalla y quitó el sueño a generaciones de adolescentes. Gracias. 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 Gracias.